... Señoras y señores, y aquí está Colo-Colo. ...ver este partido, esta policía... ...cómo arrancan señores. Seguramente por todo lo que se ha tejido, va a tocar Silva, la orden de Ruiz. Y el partido en marcha señores, primera pelota de Esteban González. El pelotazo para Duvarbier, ahí está. Viene Sangüesa, pica su aso, la pelota viene para adentro, la busca Sánchez. Atención, ahí está Sánchez, debío, tapa o lave, córner. Ahí tiro destina para Colo-Colo, ya tuvo chance el conjunto chileno. ¡Qué virtud de Colo-Colo, qué error de Juiza! Matías Fernández. Así está Matías Fernández. Atención, su aso, Matías. Viene para su aso. Ahí está su aso, aterrizaron todos los gimnasios por buscarlo a Fernández. ¡Sigue su aso! ¡Oh, Olavo! Bueno lo de su aso. Fernández era la preocupación, pero su aso tiene estas acciones individuales. Van 10 minutos, ya se consumieron la mitad. Mirá el que la está metiendo para su aso. Fernández. Sánchez, lo sostenían desde atrás con Landa. Ormenio, Sánchez, Ormenio, Ormenio. Viene Sánchez para el gol, Sánchez la punteó y salva señores. Salva Cabrera. Paso algo. Le metió a González con todo. Aguanta que se viene Fernández, se viene, se viene Colo-Colo pronto para su aso. ¡Ay, le marcaron justito! Y Olave, primero hay que atajarlas y después hacérselo en el camino. Ruiz Debería por la reacción que... ... los apurados, los de gimnasio. ¡Uuuh! No, lo de Basualdo. La verdad que... ¡Qué barba! No, este chico... ¡Esto, qué barba, no, chico! Este Basualdo es siempre el mismo. Dejate de mamar. ¡Qué barba! Va a sacar su aso. Ahí está Basualdo. El línea marca falta. Un ataque. Después de línea a ver qué le cobra. Le tiró un codazo. ¡Qué barba! Vamos a sacar los dos. ¡Qué barba lo que pide! Él está marcando al línea ahora. Muy malintencionado Basualdo, lo digo siempre. No me canso. La perdió Basualdo. Que primero para cubrirla metió el codo. ¡Qué bárbaro! Aquí está Matías Fernández. No lo toca el Coco San Esteban. Matías Fernández. ¡El gol de Suazo! ¡Lo que se acaba de perder, señores! ¡Lo que se pierde un barto! ¡No se puede creer, no miembro! ¡Qué cerca está Colo Colo! Lo venimos apuntando. Un equipo que no regresa al de gimnasia. Hay mucho espacio para que juegue. Se van Colo los primeros 20 y también los primeros 45, Colo Colo. Muy bien. No hay cambios en Colo Colo. Ahora, así como declara y piensa Borges, también se maneja en la cancha. Es un equipo muy prudente, muy educado, muy centrado. 0 a 0 el partido. 4 a 1 el global. Lo está ganando Colo Colo. Y se está metiendo en la semi. ¿Serán todas así estas jugadas? ¡Epa! ¡Agarrón de Escobar! ¡Penal! ¡Penal! ¡Sí, señor! ¡Agarrón de Escobar y penal! ¡Penal para Colo Colo, señores! ¡Bien cobrado por Ruiz! Es imparable Matías Fernández, ¿no? Le decía a Mariano que toque clásico del organizador, del jugador. ¡Viva la carrera! ¡Atención! ¡Así va! ¡Suazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colo Colo! Humberto lo hizo. Lo hizo Suazo. A los dos minutos y medio. ¡Colo Colo 1! ¡Gimnasia! Se viene fierro a la cancha. Matías Fernández. Sigue Matías. ¡Uy, qué codazo le tiró a Escobar! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y ahora Escobar va y va sueldo. Pero Escobar también. Metió un codazo. Ahí está Matías Fernández. Un monstruo. Se viene Armeño. Y gol de Suazo. Ahí está Armeño. ¡Oh, el suyo! ¡Armeño! ¡Olave! Feroz de contraataque. Número 7. Muy bien Sánchez. Muy bien. El niño maravilla Sánchez. Muy bien. Porque es un jovencito. Y corrió. Se sacrificó. Lucho. Espera, espera, espera. Pelota para Suazo. Va contra Landa. Se viene Suazo. Atención. Suazo y es gol. Ahí está. Tapó la AVE. Ahí está buscando atención Armeño. La pelota para Suazo. ¡Gol! La centro atrás para Ormeño. Suazo, Marfón. Ahí. Tiro de esquina. A matar. Suazo con un apetito. Con unas ganas. Con un hambre. Aquí está. Primero gana. Ay, qué pelota metieron. Por favor. Se viene el gol de Colo Colo. Ataca Fierro. Se viene, se viene, se viene, se viene. Penal. 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 Está buscando la chancha de gol. La tuvo otra vez Fierro, señores. Ahí está Matías. Pero Fierro tuvo la chancha de gol. Se nota por esta jugada porque es titular Fierro, ¿no? Upa. Trancaso feo de Dubarbier. Roja. Roja para Dubarbier. Y estaba cantado. Suazo. Sigue Suazo. Humberto. Fierro. Matías. Este es un crack. Este es un crack. Pero un crack, ¿eh? Merecía toda. C-R-A. Crack. Merecía toda la maniobra terminar. Por eso digo que, además de todo, este es un equipo lujosísimo. Mirá lo de Matías Fernández. Qué bárbaro. Qué bueno. Pero qué bueno. Y a Fierro solo. Semino. Ay, Semino. Ay, Semino. Fernández. El tiro de Fierro. ¡Aaah! ¡Gol! De Colo-Colo. Lo hizo Fierro, señores. A los 33 minutos y medio. Un error groserísimo de Semino. Dos para Colo-Colo. Cero para Gimnasia. Mírale, Hidalguía. Debería irse despedido con un aplauso. Ha dado una verdadera exhibición, Colo-Colo. Qué de toque, por Dios. Ahí le metió Basualdo Mala Fernández. ¡Uh! ¡Uh! Ese Landa empujó sin pelota. No, no, no. La Silva viene para Gulli. Sale terrible. ¡Uh! Terrible. No, 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 no. Este pibe, ¿quién se cree que es este pibe? No, pero está loco. Pero qué le pasa a este pibe. Pero está loco este chico. ¿Qué le pasó? Por eso pregunté, ¿cuánto tiene este pibeito? Una vergüenza lo de este pibe. Pero sí, por su poder. Pensé que iba a terminar con otro de Coro. Pensé que iba a terminar aceptando que había un equipo superior. Gimnasia Grima. Papelón tras papelón. Gimnasia Grima la plata, ¿eh? Sí, digo que debió mirarse en el espejo de Sánchez. Este jovencito Puegas. Y Gox se queja con Seca. Yo no lo puedo creer. Pero el árbitro debió terminarlo antes. Lo debió colgar a los 45, Mariano. Están al borde. Ahora le... Va a sacar Seca, señores. Se va a clasificar Colo Colo. Buena ley. Señores, final de Oscar Ruiz. Excelente cuarto de final hizo Colo Colo. Irreprochable. Estupendo el equipo chileno. 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 Gracias por ver el video.